Entre los 15 y los 19 años de edad, Moisés Saenz Garza realiza sus estudios posprimarios en el Colegio y Seminario Presbiteriano de Coyoacán, entonces municipio del Distrito Federal. Su situación de alumno interno procedente de provincia en una institución de corte seminarista y la lejanía del hogar incluyen en su carácter, quizá aún más en su interior por el conocimiento de los problemas del adolescente y en la pasión que después muestra por la educación de los mismos. Teniendo la normal de profesores del Distrito Federal a un paso, Saenz Garza se empeña en cursar la carrera. Su afán de superación lo encamina hacia Estados Unidos. En el Washington Jefferson College obtiene el diploma de bachiller en Artes con la máxima calificación y el grado honorario de doctor en Ciencias por haber sido ayudante facultativo en la Cátedra de Química. Terminada esta etapa de estudios en el extranjero, hacia 1915, con sólo 27 años de edad, Moisés Saenz ocupa la Dirección General de Educación en el Estado de Guanajuato. Entre muchas otras acciones lleva a cabo el primer congreso pedagógico en el Estado. Primero también en realizarse a nivel nacional luego del Movimiento Armado Revolucionario. En 1917, de vuelta en la ciudad capital de la República, Moisés Saenz, con 29 años encima, dirige la Escuela Nacional Preparatoria, donde desde antes imparte las Cátedras de Historia Natural, Química General y Ética. El joven director organiza los dos primeros encuentros atléticos interescolares efectuados en la Ciudad de México. Al mismo tiempo que está a cargo de la preparatoria, Saenz Garza es maestro de Ciencias de la Educación en la Escuela Nacional de Maestros. En la Facultad de Altos Estudios, al lado de Esquiel A. Chávez, organiza algunos cursos pedagógicos sobre educación secundaria, que por primera vez se imparten en México. Aquí se prepara, de hecho, el equipo de maestros que habrá de consumar el posterior advenimiento de las escuelas secundarias mexicanas, una vez estando Moisés Saenz en la Secretaría de Educación Pública. El señor Moisés Saenz Garza, desde que se preparó para ser profesor, siempre tuvo un propósito. Siempre fue mejorar al enseñar, mejorar al enseñar. Y a la vez que él les enseñaba eso, él los veía de la misma manera, no con ninguna superioridad, sino al contrario, una igualdad. ¿Por qué? Porque él amaba a la adolescencia, él amaba a la juventud. Entonces, siempre fuese su propósito, verse de la misma manera, ningún grado mayor, ningún grado menor. Y sobre todo, lo que más le interesaba a él, era que lo que se aprendiera, después se volviera a enseñar. Y que lo que se aprendía y lo que se enseñaba, se mejorara por cada día, enseñar mejor. Cabe mencionar que la escuela secundaria había nacido durante el primer congreso pedagógico celebrado en Veracruz hacia 1915. Sin embargo, es el maestro Moisés Saenz quien la afina, mejora y establece en toda la República Mexicana. Además del establecimiento del ciclo educativo secundario, la administración de Moisés Saenz Garza como subsecretario de Educación, tiene otra gran conquista histórica en su haber. La Escuela Rural Mexicana, que organizó y consolidó con la ayuda del maestro Rafael Ramírez. Junto con la Escuela Rural, Moisés Saenz impulsa las misiones culturales y las escuelas normales rurales para maestros en muchos lugares de México. Siempre modesto y sencillo, educador de niños, de hombres y de pueblos, un día el funcionario ejemplar desciende a la cañada de los 11 pueblos en la región tarasca. El sociólogo de la educación, el también antropólogo e indigenista, relaciona la función educativa con el desarrollo de la comunidad rural y la promoción social. En Carapan, Michoacán, funda una estación experimental de incorporación del indio cuya labor culmina con la organización del primer congreso indigenista del Nuevo Mundo en 1940. Allí el maestro Moisés Saenz es designado director del Instituto Indigenista Interamericano. Sobre la base del experimento de Carapan y un proyecto elaborado por Saenz Garza, el presidente Lázaro Cárdenas crearía posteriormente un departamento de asuntos indígenas con alcances nacionales. Todavía quedaban tareas por cumplir. La diplomacia asigna al maestro Moisés Saenz como ministro plenipotenciario en Dinamarca, primero, y en Ecuador, después. De allí va como embajador a Perú, donde fallece el 24 de octubre de 1941. Moisés Saenz Garza. Un solo educador. Distinguido forjador de la educación en México.